Transparencia Integridad Compromiso Innovación Equidad Felicidades compañeros de trabajo del Infotec Que estos años que hemos tenido juntos sirvan para proyectar muchos años más de vida laboral, institucional, de servicios a la sociedad, a los sectores productivos de la nación. Felicitamos a todos y todas las que durante estos años han hecho sus aportes al Infotec desde cualquiera de los puestos de trabajo. Muchas bendiciones y nueva vez felicidades. 41 años fundado el Infotec, ahora estamos de cumpleaños y estamos contentos, estamos entusiasmados, estamos convocando la esperanza, haciendo una nueva cita de amor con el optimismo para los próximos 40 años celebrarlo con éxito como estos que ya pasaron. Porque el Infotec es la esperanza que conduce a las soluciones por vía de la formación técnico profesional.